Tiene la palabra el doctor Espósito. Toda legislación que tenga que ver con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la accesibilidad y que garantice la igualdad de condiciones con los demás, es parte de la política pública que el presidente Alberto Fernández nos ha indicado. La Secretaría General de Presidencia nos marca constantemente como línea de trabajo y le digo en lo personal que este equipo de trabajo lo tiene como línea muy clara. Es decir, si no tenemos un procedimiento y un proceso en términos de accesibilidad, no tenemos leyes que acompañen la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo único que estamos haciendo es repitiendo el modelo médico anterior, es decir, corriéndonos del modelo social y entendiendo que la persona con discapacidad es un diagnóstico médico cuando realmente son personas que aportan a la sociedad. Esto no tiene que ver particularmente con contexto de la Convención en sí, sino que tiene que ver con una creencia en derechos humanos y que esta creencia y esta línea de trabajo es la que marca la conducción del presidente Alberto Fernández y de ese guiñamiento decididamente esta administración nunca se va a poner. Muchas gracias. Gracias.